Hola, mi nombre es Covinda Balbuena y te doy la bienvenida a este curso gratuito, Introducción a 3MAX 2017. 3MAX es un programa desarrollado por Autodesk. Actualmente es uno de los programas de animación más utilizados a nivel mundial para creación de videojuegos, desarrollo de anuncios de televisión, películas y desarrollo de arquitectura. Este curso introductorio te enseñará cómo funciona el programa, la interfaz de usuario, herramientas de modelado, iluminación, materiales, renders e incluso animación. Al final de este curso contarás con los conocimientos básicos que te ayudarán a profundizar con cursos más avanzados. Para facilitar tu proceso de aprendizaje, este curso está dividido en 6 unidades. La primera unidad te enseñará todo sobre la interfaz de usuario del programa, herramientas básicas y transformación de objetos en la escena de trabajo. La segunda unidad se enfoca en objetos bidimensionales. Aprenderás a crear y editarlos, todo esto aplicado a ejemplos reales de logotipos de empresas. La tercera unidad es sobre modelado poligonal. Conocerás sobre las herramientas de modelado, modificadores y finalmente aprenderás a combinar herramientas para crear un modelo 3D del X-Wing de la película de Star Wars. La cuarta unidad te enseñará los conocimientos básicos de materiales. Verás cómo manejar el editor de materiales, los nodos, mapas de procedimientos, materiales basados en texturas. Al final aplicarás todo lo aprendido en un ejercicio para crear un hacha de guerra para un videojuego. La quinta unidad es sobre iluminación y render. En ella aprenderás sobre resolución, formatos de imagen para producir renders, funcionamiento de cámaras físicas, iluminación estándar, luces fotométricas e iluminación solar. La sexta y última unidad del curso te enseñará los conocimientos básicos de animación de elementos dentro de una escena, bien sea animación libre o animación de objetos a lo largo de una ruta. Para seguir los procesos indicados en cada clase, debes descargar los archivos. Estos están disponibles en la página web del curso. Para descargarlos solo necesitas registrarte o iniciar sesión en el sitio web de Gov3Studio con una cuenta gratuita. Este es un curso verificado. Al finalizar el curso podrás presentar un examen que valora lo que aprendiste y te permitirá obtener un certificado de aprobación que puedes usar en tu currículum. De nuevo te doy la bienvenida a este curso de Gov3Studio y nos vemos en las siguientes clases. Gov3Studio